El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. ¿Dónde hablaban? Que por cierto, averíguenme el chisme de qué fue lo que pasó en el show del mediodía con Miriam Hernández. ¿Qué pasó? Yo estaba escuchando, viendo la entrevista de Miriam Hernández, parece que estaban entrevistándola y el manager como que se puso remolón. Y, ¿cómo se llama el conductor? El ma... Iván. Iván Ruiz le dijo tres vainas en el aire al tíguele. Y tuvo que mediar a la pobre Miriam Hernández. No, 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 pero eso es una confusión. ¿El manager o el empresario? El manager. El manager es un chileno. Parece como un malentendido ahí, una vaina. Por igual de eso. Pero bueno, este... Hablaban de que precisamente hay cosas indispensables que deben detener las personas en su vehículo. Y una de las cosas que me llamó la atención fue, aparte de todas las cuestiones de arreglar los vehículos, las llaves, la tuerca, y ese tipo de cosas, la respuesta y ese tipo de cosas, la mayoría de las personas opinaron de que lo que tienen en su vehículo son cosas personales. En el caso de las mujeres tienen maquillaje, tienen panty y ese tipo de cuestiones. Pero, en el caso de los hombres, los hombres siempre tienen, en el campo lo decíamos, remua, siempre tienen una ropa en el carro. ¿Para qué? Yo hablo con una mochila con ropa. Yo soy tan precavido, tengo un traje de baño en la mochila de la computadora, una mochila con ropa, un cepillo de dientes, desodorante. ¿Por qué a veces me voy a dar desodorante y me da grajo en la calle? Decían eso y decían, se refería a que precisamente el hombre que se respeta tiene en su carro ropa, un bulto de ropa, para cualquier emergencia, para cualquier cosa. Los cuerneros inventan, men. Bueno, bueno, no, y eso no fue aquí, si lo hacen por allá. Ahora bien, si lo aplatanamos aquí, si lo aplatanamos aquí, ¿cuáles son las cosas que nunca, nunca deben faltar en tu vehículo? Bueno, esas cosas personales que tú tienes en un vehículo personal. A mí un cepillo de dientes, desodorante y un perfume, del mismo que usas en la casa. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo un desodorante, pero de Enrique, que a Enrique le encanta salir sin ponerse desodorante. Ese es el desodorante que tengo. ¿Pero el sol no lo... No, porque uno en crema de lo de Speed Stick, y lo tengo en una gaveta, en la cosa ahí que va abajo del brazo, ahí. Sí. Pues, este, las cosas que nunca deben faltar en tu vehículo. Buenos días. Nunca una vaina que nunca puede faltar, eh, 200 para la policía. En el clavo, sí, yo también. Ah, mira, que ayer se lo pagué a un guachimambo que me dio una vaina para palicarme en un sitio. Tengo que reponer el clavo. Eso es importante. Sí, a ver, tú repónme. Simplemente para la policía, porque siempre hay gente que... Buenos días. Oye, Peter, yo ando mudado. Mudado literal, literal, que no cabe una gente. Nada más yo, el piloto. Después, si dije que tengo que ir para el gimnasio, me dio ese día para el gimnasio, ando con el bulto del gimnasio. Si me dio que ir para la playa, que tengo que ir, que se armó una liga de báquebol y tengo que frenar. Tengo como cinco paredes de mis zapatos, colbata. Yo te mando un video y tú dices que mentira. Pero un hombre que te respeta, eso es lo que decían. Que un hombre que se respeta... Con todo, Alberto, con todo, con todo, con todo. Eso yo me puedo morir aquí. Y tengo de todo aquí. Siete cincuenta y cinco minutos, ritmo a la mañana, ritmo noventa y seis. Buenas. Yo voy a llorar. Dale. Hay que tener obligado papel de baño o su defecto wipe. Yo ando con un papel de baño. Pero un rollo. Yo en la doña no. Montepaque. Eso me lo enseñó mi papá. A papi, en el año diciembre... Vamos todos, el día tres, al puente de la diecisiete. Lo recuerdo por eso, porque fue el mitin de Peña Gómez en el puente de la diecisiete. Año mil novecientos ochenta y nueve. Papi venía de regreso para la capital de Fantino. Y parece que se comió algo allá, que le dio la cagadera, que no la aguanto yo. La cagadera, que no la aguanto yo. Se carga. Ok. Y entonces, la carretera Duarte, antes era un solo carril ir y venir, como la carretera del sur. Y por ahí, por donde está la loma de Miranda, donde dicen que la bajada de la loma de Miranda, por ahí ya no aguantó y se metió en un monte, pero entonces el monte no lo tapaba bien. No. Y venían todas esas camionetas llenas de gente de la capital. Claro. Y lo veía, y aquí le voceaba. ¡Camón! 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 ¡Como la posible! ¡Camón! ¡Ay, cuántas cosas pasa el ser humano, Dios mío! Mira que... Hagan baños públicos en la carretera y vainas de paradas. Es que eso, se usaba antes. Nosotros los que veníamos de vacaciones aquí a la capital y que veníamos de allá del campo, las guajas tenían que parar en las autopistas para uno hacer sus necesidades. Pero, Pupú, ¿y ustedes no pueden hacer en su casa antes de...? Bueno, no, muchachos. Sí, 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 antes era muy normal. Tú párate en la posada sivaeña, hace fila. Pero en la guagua tenían baños. No tenían baños. No, falso. Eso a partir del año 97, 96, que empiezan a venir autobuses con baños republicanos. O sea, solo los ricos viajaban en autobuses con baños que viajaban a través de Metro ST. Y Terrabú, que eran los dos servicios de transporte que eran para los ricos. Terrabú solamente viajaba en clave de gente rica, Santiago, Sosúa, vaina así, también Metro. Pero ese perraje que uno viajaba, de que... ¿Cómo se llama? Los pueblos que uno iba para allá, para el Sibao. Si la guagua se paraba en la Parada del Pino, en la autopista de Duval, usted iba en una guagua rastrera. De que el preso Sibao, transporte Sibao, vaina así. El preso vegano, motazá, ¿qué más? Y habían carros que te llevaban a domicilio de la casa. A domicilio de la casa, sí, de aquí del pueblo. Una camioneta blanca, por lo general, que venía atrás llena de gente y arriba llena de sacos. Era así la vaina. Mira, me escriben por aquí, Peter. Que este país era... Ese urbanizo... Eso sí de 20 años. Fue el PLD que puso este país moderno. Lili tuvo la idea, el PLD le ejecutó. Me escriben por aquí, Peter. Siempre hay que andar con una funda y papel de baño por si acaso. Y los hombres siempre con una botellita para orinar en caso de emergencia. Dice por aquí exactamente, eso dice mi amigo Rolando Casado. Yo ando con dos potes, como tú sabrás. Claro. Yo lleno dos potes. ¡Ay, mi hijo! ¡Ve, ve! ¡Ve, el otro! Pero voy a tener que comprarme un vaso de... Un pote de esos grandes, de los de... De los de tapa grande. Un tema de tamaño. Hoy amaneció con el grande. ¿Pas que quepa en la boca? No, de la botella grande, de Planeta Azul. La que viene así. Más grande. ¡Más grande! Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? Hola, hola. El hombre, hombre, hombre. Siempre tienen que acosar condón en la fábrica del carro. ¿Con qué? ¿Condón? Condón. Ah, sí, totalmente. Que es una malísima idea porque el calor del vehículo daña el condón. ¡Ah! La temperatura sobrepasan, la temperatura recomendada para preservar el condón. Se necesita un curso urgente de... Buenos días. Buen día, hay que tener obligado el menudo del limpiavidrio y el rolo para las pelusas. Yo ando con menudo, pero para pagar... Parqueos. Parqueos y vainas. No le doy un centavo a nadie de esa gente en la calle. Cuando tú le pagas a esa gente, está siendo parte del problema. No está solucionando nada. Buenos días. Una botella de romo. No se puede quedar. Hay tu neberita. Sí, con una vaina por las rodillas. Sí, me escriben por aquí que debe también tener perfumes en el carro. Sí, ¿verdad que sí? Perfumes, sí. Yo ando con un perfume. Buenos días. Depende de la marca. Hay algunos perfumes que... De algunas marcas de perfume que a cierta temperatura no se evaporan dentro del frasco. Es como como una vaina que hace así, cha, cha, cha. Como un atomizador. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo ando con crema, porque a veces como usted le viene, pues no lo conoce ni hizo a uno. Tú sabes que a mí se me sacó una crema en el carro. Ay, lo de Alberto y las cremas. Alberto ya es un caso perdido para mí. Yo compré una crema para tener en el carro y en el carro se secó la crema. No sé. Se chupó. A mí lo que me pasó con una crema de mano. Estaba seca. A mí lo que me pasó fue que el olor le cambió. Se puso oleada. Uy, malísimo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Lo que no debe faltar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo ando con pata de ensal, cepillo de dientes, desodorante, perfume, una neverita, traje de baño, baggy. Yo, don Renal, te busco para mi casa. Mira, me escriben aquí, Peter, mis amistades, como de costumbre, me escriben por aquí. Una camisa parecida a la que saliste en la mañana. Por si acaso. Buenos días. La última. Mira, yo tengo dos copas, dos vasitos para whisky, traje baño, dos copas, dos calcetos, uno, tres, 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 uno, tres. Vamos a la pausa, es el ritmo de la mañana, el ritmo noventa y seis, punto cinco, la mejor excusa para madrugar. El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S, Santo Domingo, disponible donde quiera, descargando nuestra app, app, app. Ritmo noventa y seis, una estación del Grupo Medrano.